Bueno, mi nombre es Catarina Cox, estudio Comunicación Digital y Multimedia. Me apasiona lo que hago. Me apasiona todo lo que es comunicar, experimentar con medios digitales, la animación, con cámaras de video, sacar fotos, editar, me gusta todo. Descubrí que era lo mío y que tengo mucho más que aprender, mucho más que experimentar. Uno siempre va más allá. Es una carrera que tiene mucho futuro y que tiene mucho espacio en el campo laboral, ya que uno puede adaptarse por el campo de periodismo, publicidad, imprenta, el cine, hacer páginas web. Es muy amplio. Me gustan todas las especialidades. De hecho, me ha costado elegir una sola especialidad, así que estoy eligiendo más de una. Me incentiva muchísimo porque, por decirlo así, te tiran para arriba. Te dicen que tienes talento, te dicen que lo puedes hacer, siempre están dispuestos a escucharte. Si te cuesta, también están dispuestos a ayudarte en todo. Entonces, al final uno termina siendo muy profesional y muy feliz de lo que hace. Esta carrera abarca a muchas áreas que me motivan, me encantan y me apasionan. Y estoy muy contenta de estar en la carrera.